Pero lo más importante no es nuestra vida o nuestra muerte, sino esto nuevo que hemos creado, no importa cuán breve. Un mundo donde no haya esclavos. Espartaco. Estaré más cerca de ustedes los siguientes días, que serán los últimos de sus miserables vidas. Más que la perra de su madre que los parió gritando a este mundo. Así como su madre estuvo en su principio, así estaré yo en su deceso. Y cuando mueran, que así será. Su transición será el sonido de... Gladiadores. Los saludo. El gladiador no teme a la muerte. La abraza. La acaricia se la folla. Ninguno de vosotros duraría ni un momento, excepto uno. ¡Muévanse, esclavos! ¿Lo ven? Nos azotan como si fuéramos perros. ¡Ladgo! ¡Prepárate a morir! ¡China! ¡Ladgo! ¡Ladgo! ¡Papárate a morir! ¡Ladgo! Te lo aprendí, Sina. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Dejen que hables! ¡Silencio! ¡Escuchen a Espartaco! Como ustedes, aprendí a estar solo toda mi vida. Nunca podíamos vernos a los ojos, viéndonos como animales. Esta es la lección de Drava. Voy a ser un verdadero hombre. ¡Mi vida es la de mi hermano! ¡Vivir para combatir a los romanos! ¡Sí! ¡Derribe las puertas! ¡Silencio! 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 ¡Silencio!